En el actual entorno empresarial, cambiante, globalizado y muy competitivo, la gestión por procesos y el uso de tecnologías de la información son factores clave. El máster en gestión por procesos con sistemas integrados de información de la Universidad Pública de Navarra es un máster con orientación profesional que aúna ambos factores. La integración en la red europea SAP University Alliances permite que el máster se desarrolle bajo el soporte de la empresa SAP, líder en la implantación de estos sistemas. La combinación de profesores de la universidad con formación específica y profesionales externos garantiza que los alumnos manejen con soltura los módulos de finanzas, controlling, recursos humanos, materiales, producción y ventas. Además, los estudiantes aprenden a tomar decisiones estratégicas y analizar su impacto mediante el uso de otras herramientas de Business Intelligence y de un juego de simulación de empresas en tiempo real. Su carácter multidisciplinar hace que sea un máster valioso tanto para estudiantes procedentes del ámbito de la empresa como de la economía y la ingeniería que deseen potenciar su perfil tecnológico. El compromiso y colaboración de empresas como CINFA, DISCOFAN, INGTEAM, NORDEX o INETUM permite que los estudiantes realicen prácticas curriculares integradas con el trabajo fin de máster sobre una actividad real de la empresa. El máster en gestión por procesos con sistemas integrados de información de la UNA me ha aportado una visión global de los procesos de la compañía, de su conectividad y de la gestión de los datos que se generan. Actualmente, mi trabajo consiste en recoger los datos almacenados en estos sistemas y convertirlos en conocimiento a través de la elaboración de indicadores para facilitar así la toma de decisiones. Actualmente, mi trabajo se muestra en un DOWNTES,強 instructores para la 1981 yendo. Gracias.